En conmemoración al aniversario 63 de la creación por el Che del Frente Sur de las Villas, se realizó un emotivo homenaje en el sitio que hoy recuerda los primeros pasos del guerrillero heroico por el territorio fomentense. Manaka Ranzola una vez más fue testigo de la historia contada por sus herederos y también por miembros del Movimiento 26 de Julio y del Directorio Revolucionario, que guardan en sus memorias aquellos días de octubre de 1958, momentos que bien ha enseñado el maestro Miguel de las Rosas durante 46 cursos escolares. Para mí me ha sido de mucho orgullo estar en una escuela, primeramente construida, mandada a ser por el Che. Desde aquí estamos, nuestros alrededores, la comandancia, un lugar, un casco histórico que me facilita a mis alumnos desarrollar los valores de patriotismo, de honestidad, de sinceridad y de conocer realmente la historia viva de este lugar y de lo que sucedió en nuestro municipio, en nuestra provincia. En el monumento que hoy recuerda la presencia de Ernesto Guevara en estos predios se efectuó el acto político en el que participó una representación del pueblo de Fomento, así como jóvenes destacados, dirigentes y combatientes de la Revolución Cubana. En este sitio, firmes al ejemplo del Che, ratificamos el compromiso de continuar construyendo nuestro proyecto social. Aquí, en este lugar, permanece una urna que guarda el legado de la generación del centenario en las nuevas generaciones. Juramos ser firmes al compromiso con la historia de la patria. Al iniciar la ceremonia, las nuevas generaciones junto a los combatientes depositaron flores como tributo a los caídos en la última gesta libertaria y los fallecidos después del triunfo revolucionario. Desde Fomento, Lester Aguilar y Dayenis López, Noticiario en Marcha.